Para esta época están gordos, es el recurso que teníamos las comunidades indígenas. Para esta época pues era tener energías, tener vitaminas para cuarecerse del invierno. Entonces se separan por edades, se separan por camas. Si quieres vamos recorriendo para las diferentes edades. Hay machos, hay hembras, son mixtas, las parvadas. Si se dan cuenta estos cantan, porque el desarrollo fisiológicamente de la reproducción, estos ya están en posibilidad de reproducirse, genera ese grito. Entonces se diseñó esta estrategia de engorda que no implica las grandes instalaciones, sino un manejo que se pueda reproducir por campesinos. Esa área donde está barriendo la chica llega a la matanza, se enfría con hielo y sal. Y acá se viene todo el proceso de limpieza, de deshuesado. Aquí tenemos nuestros pavos ahumados de la granja. Y este es nuestro pavo entero, este es el de los más grandes, de 8 kilos. Este es un pavo natural, entero de Navidad. La diferencia primero que nada es el sabor, son muy agradables, la carne es muy suave y después son más digestibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!